Que bueno que te veo de nuevo, mi cielo Se que llame primero, pa' vernos pronto menos Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida, el polvo de su vida Yo no te leí, mi cama fue, quién me va a ir Y él hasta aquí, no te cogí, yo te cogí Yo no te leí, mi cama fue, quién me va a ir Y él hasta aquí, no te cogí, yo te cogí Me como una, me como tres, pero ninguna me hace como él Tú eres testigo, naciste por finarte conmigo Quédate el weekend entero, pero nos vamos y nos vamos primero La noche en el cielo, y si yo en el suelo Uy, sola llegaste, yo no te invité, tú no tienes límite Ahora ponte el caso para mí, sola te pusiste, yo no me quité Yo te lo facilité, te lo haré, te lo haré a ti Ahora como olvides la enveñadera Recha el recreo pa' que te vea No me sabe que sí, la noche entera En el oficial, pero con poco cualquiera Y él hasta aquí, mi cama fue, quién me va a ir Y él hasta aquí, no te cogí, yo te cogí Yo no te leí, mi cama fue, quién me va a ir Y él hasta aquí, no te cogí, yo te cogí Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo Quisiera confesar que todavía tengo el video Perdona que te llamamos, que estoy borracho De todo el suelo que encontrarnos, yo te lo pongo Mejor el cuerpo de tu vida, ya vio tu acto de casa De todo el suelo se puede quepar Y él mismo se quede que no entero Pero no gramo y contamos primero La noche en el cielo Y tu celeste en el suelo Qué bueno que te veo de nuevo, mi cielo Sé que yo me voy primero Pa' vernos lo tembló Yo no me olvido de ti Tú tampoco de mí Ay, dime quien se olvida Del polvo de su vida Yo no te leí, mi cama fue, ¿Quién me va a ir? Llegaste a ti, no te cogí, yo te cogí Yo no te leí, mi cama fue, ¿Quién me va a ir? Llegaste a ti, no te cogí, yo te cogí